Yo creo que son manifestaciones de las mujeres que deben de ir acompañadas formalmente de denuncias. Ustedes ya pudieron revisar quién estuvo ayer en estos escenarios de los tendederos. Hay personajes de todos los partidos políticos, por eso le digo que aquí no se debe respetar a los compadres, a los amigos, absolutamente a nadie. Quien haya violentado a una mujer, quien haya cometido un acto de abuso, porque me he referido mucho a quien haya lastimado las arcas estatales, las arcas municipales. Pero más allá de quien haya lastimado las finanzas de un pueblo, también es de la misma gravedad o muchísimo mayor quien haya violentado, quien haya acosado a una mujer. Es un tema absolutamente prioritario en la agenda pública de muchos de los que participamos en política. Y poderles compartir que afortunadamente es un día que las mujeres hablan con la verdad. Y no solamente en marzo, no solamente el día 8 de marzo.